¿Qué valoración hace el consejero de Sanidad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia respecto a la anulación de las unidades de gestión clínica? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo primero, recordarle a su señoría que el Tribunal Superior de Justicia no ha anulado el decreto por el que se crea la gestión clínica. Yo creo que esto es importante señalarlo. Algún portavoz poco documentado decía antes que se ha anulado ese decreto. Esto no es cierto. El decreto sigue en vigor. Es más, este decreto ha sido, en su momento, supongo que lo conoce su señoría, avalado por la propia sala ante tres recursos. No compartimos los criterios que se plantean en esa sentencia, pero naturalmente asumimos lo que suponga esa sentencia cuando adquiera firmeza, pero cuando adquiera firmeza. Por lo tanto, una valoración de no compartir los contenidos, por razones diversas, que después le puedo comentar, reiterando, además, que esta sentencia, desde luego, no anula la gestión clínica en Castilla y León, sino una orden por la que se crearon 15 unidades de gestión clínica. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Muñoz Sánchez. Señor consejero, no trate usted de enmascarar la sentencia del Tribunal Superior. Este fallo supone el varapalo definitivo a la credibilidad de su gestión y viene a ratificar lo que ya le dijimos cuando pedimos la derogación del decreto 57-2014, que ustedes estaban actuando unilateralmente, de espaldas a los sindicatos, a los colectivos sociales y a la mayoría de los profesionales sanitarios. Esta sentencia manifiesta claramente cómo gobiernan ustedes nuestra sanidad pública, haciendo trampas, desoyendo a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios, faltando a la transparencia y menospreciando los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores. Y no nos estamos inventando nada. A la sentencia del Tribunal Superior nos remitimos. Decían ustedes ampararse para la implantación de las citadas unidades en una mayor eficacia respecto a la organización vigente sin aumentar los costes. Y ni siquiera, mire usted, señor consejero, ni siquiera proporcionaron a los integrantes de la mesa sectorial, según recoge la sentencia, ni el más mínimo análisis de dichos costes, ni de los existentes, ni de los que se estimaban en función de la nueva organización y del aumento de funciones de los profesionales integrantes de esas unidades. Y eso que algunos sindicatos se lo solicitaron expresamente. Ustedes a lo suyo. A intentar meter las unidades de gestión clínica por la puerta de atrás. Ni documentación para discutir los proyectos, ni evaluación ni memoria. Han quedado retratados. Así es como entienden ustedes la participación y gestión democrática de lo público. Y es que su pretensión última era y es establecer dentro del sistema sanitario público unidades regidas por los criterios propios de la gestión empresarial. Objetivos, resultados, beneficios, hasta incentivos. Pero eso sí, que quedarán fuera de la negociación colectiva, del control de los derechos laborales y los criterios de calidad. Ese es el respeto que tienen ustedes a los excelentes profesionales que te dejan la piel para sacar adelante la sanidad pública. Que sepa usted que encomendar a los profesionales más trabajo en peores condiciones es acabar con la calidad asistencial. Sí, señor consejero. Teníamos razón también cuando le decíamos que tal como estaban diseñadas las unidades de gestión en cuanto a la elección de sus miembros, se iban a acabar convirtiendo en cortijos privados. Y en esa línea caminan, porque según la sentencia han vulnerado hasta su propio decreto, integrando en los comités clínicos miembros electivos. En definitiva, su política sanitaria queda resumida en esa sentencia. Mire, señor consejero, para gobernar bien hay que empatizar con la ciudadanía, con las personas. Los tribunales lo que hacen es constatar el fracaso de su gestión sanitaria y su desprecio por la sanidad pública. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Creo, señora Muñoz, que no dice eso en la sentencia, pero en fin, ese será, no habla de mi desprecio por la sanidad pública. Esa, desde luego, es una conclusión que usted extrae. En fin, no se ampare ni en el tribunal ni en la sentencia. Bueno, le digo lo siguiente, señora Muñoz. Primero, yo también le pido respeto para los profesionales, para los cientos de profesionales que han optado por constituirse en unidades de gestión clínica. Todo el respeto, el mismo que nos deben merecer todos los profesionales. ¿Y por qué cree usted que lo han hecho? ¿Por qué cree usted que lo han hecho? Porque ellos aprecian que un nivel de autoorganización puede tener mejores resultados. ¿Y sabe usted lo que nos dice la sentencia? No nos dice que hemos conculcado la libertad sindical, como dice algún portavoz indocumentado. No, no me refiero a usted. Me refiero ni a usted. A un portavoz indocumentado, el que hoy ha puesto de manifiesto que no sabe lo que es una orden, un decreto o lo que es la negociación y la libertad sindical. En segundo lugar, nosotros sí que hemos llevado a la mesa sectorial sanitaria la orden de creación de estas unidades. Lo hemos llevado y lo hemos discutido. ¿Qué dice la sala? Que considera que es insuficiente. Yo no lo comparto, porque cuando se pone sobre la mesa la orden que se va a aprobar y se discute con los sindicatos, yo no lo comparto. ¿Y sabe usted lo que no aprecio yo tampoco? Que en una mesa sectorial sindical sanitaria se tenga que discutir, por ejemplo, sobre el porcentaje de pacientes diabéticos que tienen determinados niveles de glucosa. Creo que no es objeto de la negociación sindical. Y eso es el contenido de los programas de gestión clínica que se han presentado. Y otros muchos indicadores que tienen que ver con la clínica. Eso es lo que aprecia la sala. Nosotros no lo compartimos, pero simplemente le pido también respeto para los cientos de profesionales que han apostado por esta vía y se constituyeron en unidades de gestión clínica. Muchas gracias. Gracias.